¿Dice usted que esta administración es simplista en sus soluciones y lo que prácticamente se replicó en la Comuna 10, en el plazo de Taotero, se estaría yendo la misma solución simplista para el Parque Lleras? Yo no diría que esta administración sea simplista, creo que esta administración es mala, pésima, agotó a la ciudad, la ciudad está sucia, deteriorada, ustedes que caminan acá por la avenida Guayabal observan sus jardines, o sea, destrozados, esta ciudad no tiene administración hace tres años y medio, y lo que tú dices es totalmente cierto, lo que hacen en la Comuna 10 de hacer un cerramiento, pero yo los invito a que vayan a ver Cúcuta con Sea, a cualquier hora del día Nacho, Cúcuta con Sea, 50-54, ese es el bronze, el bronze, son cinco o seis cuadras tuquias de niños, de niñas, la gente inyectándose en las calles, y simplemente nos muestran que la plaza de Botero y que hay que hacerle cerramiento para solucionar la ciudad, el problema de la ciudad, es lo mismo el parque Lleras, ¿cómo así que cerramos el parque Lleras para que puedan entrar algunos y otros no? Y todo lo demás quede prácticamente en la calle 10, en el parque El Poblado y en la estación del metro, es muy doloroso que se tenga ese concepto de ciudad cuando hace, no, tenemos muchos inconvenientes, es claro, pero hace cuatro o cinco años veíamos una ciudad que trataba de caminar en medio de sus inconvenientes hacia el presente y el futuro, hoy vemos una ciudad deteriorada, lo digo con todo respeto, he sido opositor a esta administración, no me meto en los temas personales de él, ni de su familia, ni de su señora, ni de sus hijos, si se tomó los tragos, si estuvo con Poncho Zuleta, eso es problema de su vida, pero en el tema administrativo, en el tema de lo que tiene que hacer como hombre público, yo creo que tiene muchas deficiencias Daniel Quintero Calle.